El juego comienza en 3, 2, 1. 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 ¡Gracias! 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 Pascura, 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 Pascura Buenas noches, Vamos Dșiostro, vamos D'acuatoria, Vamos D'acuatoria ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien donut! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nos estáis mis brazos! ¡Suscríbete! ¡Nos estáis! ¡Padre! ¡Andreo! ¡Dome es Menso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16. ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cambiando! ¡Gracias! 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 ¡No New York, le damos! ¡Ja, tv! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Perdinandos! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4. Si, 2, 3. 1, 2, 3. Si, 2, 3. Sip, 2, 3, 4. Si, 2, 3. Si, 2, 3. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Réconocias! ¡Sal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S тобой! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.